A mí en general la ciencia ficción mucho no me gusta, pero cuando la ciencia ficción se transforma en realidad, ahí ya le presto más atención. Es el caso de esta película que nos remite un poco a aquella Minority Report que fue tan avanzada para su momento. Esta película, llamada Réplics o Réplicas en español, está protagonizada por Keanu Reeves y habla de un tema que quizás a todos nos toque desde algún lugar. Un neurocientífico que pierde a toda su familia en un trágico accidente e intenta insertar recuerdos reales en clones para revivirlas de alguna manera. Muy polémico el tema, bastante actual también, porque hay tanto que no sabemos aún, para disfrutar este viernes previo a la primavera con el bellísimo Keanu Reeves, obviamente en Censa y en Star Channel. Hoy, 10 de la noche. ¿Por qué? No, 14 de la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte de la muerte. 7 horas y 15 minutos. Llenas las nombres de la muerte. Y yo viviré A la mente de la vida. Todavía. Mi vida de trabajo. DADDY! Es lo que nos, nos. Tenemos niños que te ahogan y una esposa que adores te. And we have scientists. I'm on the verge of a breakthrough. I am this close. I'm better. I can never have it. What's going on? William? Tell me the truth. There was a crash. You and the kids died. I brought you back. There is a reason human cloning is banned. I'm dead. What if something horrible goes wrong? Something already has. This has got way out of hand. I hope you're ready to go to jail. The experiment's over. No, it isn't. No, it isn't. I love you. Forever. I didn't defy every natural law there is just to lose you again. I don't know. 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 Gracias.